¿Qué es la idea de la charla? Trabajo en ASAP como investigador en lenguaje natural y les voy a contar un poquito quizás de costadito algunas cosas que hacemos en ASAP y por qué esto nos importa bastante. Durante la charla vamos a empezar definiendo qué es la incertidumbre en términos teóricos más allá de la intuición que podemos tener. Después vamos a hacer un detour por la parte teórica para hablar de este concepto de las redes neuronales vallesianas. Por último, para aplicarlo a realmente problemas de la vida real hablar de la revolución estocástica y en el fondo ver cómo se puede usar alguna de las pequeñas aplicaciones que hay pero hay varias otras que no vamos a tocar. Ahí están los slides y igual después al final lo muestro de vuelta por si se dan cuenta después que lo quieren ver. Entonces, incertidumbre. En ASAP, por ejemplo, trabajamos automatizando conversaciones, atención al cliente y tenemos un montón de problemas que caen en el reino del lenguaje uno de los cuales es el de clasificar intenciones que vienen mensajes, sea de texto o de voz entonces de repente nos lleva un mensaje que pide para una cuenta consultar un saldo preguntar por problemas técnicos quizás darse de baja de un servicio etc. Entonces, a mí me interesa poder saber si tengo un modelo que intenta clasificar esas cosas me interesa poder saber qué cosas son las que realmente el modelo no entiende que no es lo mismo o que no está seguro que no es lo mismo que las cosas que el modelo está seguro que están hablando de cualquier otra cosa. Si yo puedo entender eso, puedo darme cuenta en qué momento pasar la conversación a un agente humano por ejemplo y evitarme el famoso no entiendo de los chatbots o también eso sería en lo online pero también en lo offline puedo usar esta información para darme cuenta qué datos etiquetar y poder ser más eficiente y mejorar mis modelos de la forma más rápida posible sin intercacer tantas anotaciones. Vamos a profundizar un poco sobre eso sobre el final de la charla. Entonces yo quiero resolver este problema de clasificar intenciones puedo probar varias soluciones más básicas puedo probar cosas tipo neipages, bolsa de palabras incluso reex, lo que sea prueben todas esas cosas antes pero llegaron al punto de que tienen suficientes datos y tienen ganas de hacer una solución de deep learning voy a contar yo creo que toda la audiencia sabe más o menos qué es deep learning pero así en 30 segundos 60 segundos qué se compone tenemos pares de puntos en este caso sería unidimensional queremos llevar x ahí entonces hay que armar una función que lleve esos x, esos y y deep learning lo hace componiendo juntando algunos bloques el primero es por ejemplo transformaciones lineales matrices W que multiplico también puedo usar algunas activaciones no lineales tipo relu o sigmoides y nada más básicamente esos son los bloques que construyen modelos de deep learning no 100% pero la gran mayoría de los casos una vez que tengo ese modelo armado sería un tipo de función que tiene algunos parámetros sueltos se pueden ajustar usando backpropation entonces tengo una función de costo cuánto se parece el x que me dan esos doblebes perdón cuánto se parece el y que lleva esos doblebes al y real y lo puedo minimizar entonces eso está genial todos lo usamos funciona y funcionan problemas reales y eso es el gran motivo por el cual estamos hablando del tema hay un montón de problemas sobre todo en lo que tiene que ver con percepción y pattern matching dentro de NLP dentro de visión y otros dominios también que lo hacen tan útil también nos gusta esto porque tiene varios niveles de abstracción es decir bueno antes mencionábamos estos bloques capas lineales activaciones no lineales todas esas cosas se pueden combinar no solo eso para armar el modelo sino también para optimizarlo podemos meter un optimizador hay varias familias más simples más complejos podemos meter la revalorización hay como un montón de estos ingredientes podemos meter la data augmentation que uno puede combinar y abstraerse en el sentido que no tengo que estar pensando en el detalle de cómo funciona Adam cada vez que lo voy a usar y eso también es una de las razones por las cuales es exitoso en mi opinión otro gran motivo es porque escala a gran cantidad de datos la mayoría de estos algoritmos sobre todo gracias a Stochastic Credit Incent o Minibatch Stochastic Credit Incent son lineales es decir recorren los datos un par de veces y alcanzan a diferencia de otros algoritmos antes no sé SVM que de repente son cuadráticos entonces se lo hace ser efectivo para el universo de miles de millones de datos y por último hay geniales herramientas de software que nos ayudan a poner esto en práctica ya sea en la hora de entrenar autodiferenciación también en la hora de ponerlo en producción están madurando cada vez más y bueno eso contribuye un montón al éxito que está teniendo últimamente soluciones de Deep Learning pero para ser justos también tiene sus problemas por lo menos funciona pero cuando no funciona no tengo idea por qué porque no tenemos fundamentos o grandes fundamentos teóricos en mayor medida para entender qué es el motivo por el cual hacer descenso por gradiente en un espacio de mil millones de dimensiones encuentre un mínimo global o un montón de otras preguntas que no tienen tanto sentido si no lo piensas también funciona como una caja negra estos niveles de abstracción estos bloques que componemos no es que los interpretamos como no acá estoy sacándole contando los sustantivos aquí encuentro los verbos si esto lo se combina así no, en verdad es como que uno pone todo eso en el mix y hay una solución pero no podemos interpretarlo en la mayor parte de las veces sí escala a gran candidato pero también lo necesito a gran candidato porque si no tengo demasiados es muy difícil que los modelos generalicen en general terminan haciendo algo tipo overfit y por último en general son fáciles de engañar y esto se debe a que nuestros modelos no saben decir no sé que es algo que también le pasa a mucha gente vamos a hacerle zoom un poco a esto y hablar de por qué no saben decir no sé y qué soluciones están saliendo para poder atacar este problema y resolverlo entonces antes de empezar los quiero motivar de por qué es importante saber decir no sé la realidad es que mientras más empezamos a usar modelos de este tipo no solo para predecir o para no sé de repente mostrar una rankear o mostrar una publicidad pero lo usamos para tomar decisiones importantes de la vida real salen del online y empezamos a aplicarlo a vehículos autónomos a medicina a no sé a leyes etcétera vamos a usar estos modelos para tomar decisiones y en esas decisiones es donde se vuelve importante poder darme cuenta donde está esa incertidumbre por ejemplo esta es una imagen de un globo ocular que tiene una enfermedad que se llama retinopatía diabética que deja a mucha gente ciega todos los años es bastante difícil de diagnosticar o sea hay pocos expertos relativamente que lo pueden hacer entonces hay muchas empresas gigantes y también startups tratando de armar modelos que puedan detectar esta enfermedad bueno si a ustedes les va a diagnosticar una cámara en un celular estaría bueno poder entender en qué momento hay que escalar este diagnóstico a un humano para darse cuenta porque realmente no está seguro quizás es un ojo de una persona que está totalmente afuera del telling data etcétera otro ejemplo recién lo mencionaba vehículos autónomos es la imagen de una cámara infrarroja y está detectando haciendo reconocimiento de objetos están ahí el auto los camiones bueno de repente se cruza una persona adelante ahí en skater también es importante poder decir en qué momento pasar el control a un humano no es obvio que necesitamos poder hacer un poco esta introspección de en qué momento se está la red exponiendo algo que está fuera de sus datos de entrenamiento de sus datos de dominio también hay ejemplos adversarios que están saliendo bastante a luz hay mucha investigación en ese tema este es uno de este año esa es la cámara de un Tesla y lo que está a la derecha eso se muestra en el panel de en la cabina del auto está detectando dónde están los carriles bueno estos investigadores lo que hicieron es poner unos puntitos blancos en la calle si lo pueden ver ahí no se ve muy bien en la resolución de la pantalla pero hay unos tres puntitos blancos que lo dejaron ahí y que el impacto que tiene eso es que el detector de carriles de repente piensa que el carril va hacia allá con el no trivial impacto de que el auto se va en contramano esto lo lo encontraron gente de este security lab que ya lo reportaron y los Tesla dicen que ya lo arreglaron pero bueno es otro ejemplo más del punto de vista adversario donde alguien está realmente intentando confundirlo pero a veces ni siquiera hace falta eso surgen naturalmente esos ejemplos cuando sacás un modelo de su dominio de entrenamiento bien entonces creo que ya hay suficiente motivación hablemos entonces de las redes normales bayesianas que es una herramienta que nos va a ayudar a resolverlo ustedes quizás pensarán yo también lo pensaba bastante que cuando tengo un problema de un modelo haciendo clasificación y devuelve una probabilidad por ejemplo clasificación binaria me dice 0.9 100% 0% que eso está manifestando la incertidumbre del modelo la realidad es que solamente en parte ese número sería el modelo que parece una probabilidad no necesariamente es exactamente si el modelo está seguro o no está seguro tenés este ejemplo imagínense que este es un modelo que está leyendo datos de un sensor en eje X por ejemplo no se marca pasos y quiere detectar si está por haber un infarto o algo por el estilo entonces yo entrené mi modelo con los datos que están ahí entre menos 2 y 2 más o menos entonces la salida es le aplico ahí un sigmoide a la salida y entonces es un número entre 0 y 1 que generalmente interpretamos con una probabilidad entonces suponete que casi todos los datos que vi entre 0 y 2 de ese sensor eran datos donde había un infarto entonces el modelo ahí va a fitear a una salida 1 de repente entre menos 2 y 0 nunca había infarto y en los casos entre menos 2 y menos 3 a 70% de las veces sí 30 no entonces va a fitear algo así ahora de repente alguien viene o el sensor se rompe por algún motivo empieza a andar mal y mide 4 y medio entonces por cómo no tenemos a nuestros modelos para generalizar para como se dice extrapolar e interpolar va generalmente las líneas van a ser suavemente en lo que son los alrededores del dominio de entrenamiento y lo más probable es que va a dar una probabilidad de 100% de infarto en ese dato que realmente está totalmente fuera del margen entonces no es que lo que uno esperaría quizás si esto mediera realmente la incertidumbre que a medida que yo me voy del dominio de entrenamiento realmente empieza a converger a 0,5 por ejemplo que es no tengo idea de qué está pasando o a un prior digamos si el 20% de las veces hay infartos versus el otro 80 quizás debería converger a eso algo así pero bueno entonces hay que tener cuidado de no interpretar esos números como incertidumbre y ahora vamos a ver exactamente por qué o qué es lo que están midiendo la realidad es que hay dos tipos de incertidumbre una que se llama la aleatoria y otra la epistémica este es el concepto quizás más clave de la charla es un poco difícil de entender a veces así que quédense conmigo acá en septiembre aleatoria imagínenselo en el siguiente contexto la variable que estoy observando que quiero predecir realmente puede tomar varios valores por ejemplo si quiero predecir el peso de una persona de acuerdo a la edad que tiene es imposible predecir exactamente porque realmente para una edad fija hay un montón de posibles pesos y lo que hay es una distribución entonces si yo tengo más datos si sigo juntando datos sigo censando más gente quizás esa curva de lo que puedo predecir del peso de una persona de 18 años va a ser un poquito menos escalonada un poquito más suave pero realmente no es que va a dejar de ser una curva no voy a tener certeza formas de atacar de conseguir certeza ahí sería por ejemplo agregar más features no sé el DNI de la persona por dar un ejemplo absurdo o también de repente mejorar mi medición quizás esa distribución no es porque realmente hay muchos valores sino porque estoy midiendo de forma mala de otro lado tenemos la incertidumbre epistémica donde quizás si hay un único valor pero no tengo suficientes datos no vi suficiente información como para poder determinarlo por ejemplo si entregué un modelo para clasificar diferentes especies de perros y de repente salen con un perro de una especie que nunca vi o que vi un solo ejemplo mi modelo no va a estar seguro y necesitaría más datos más fotos de esa especie para poder reconocerlo otro ejemplito de este paper muy interesante de Kendall de 2017 estaba intentando justamente medir y distinguir esas dos incertidumbres el problema se llama segmentación semántica hay una foto que está medio oscurita ahí que es la foto de una cámara de un auto y lo que hay que hacer y la salida esperada es distinguir que parte de la imagen es que cosa está en los árboles el auto la calle la vereda etc entonces el modelo hizo un trabajo bastante decente sacó esa salida y en este paper muestran como también obtener incertidumbre aleatoria y epistémica y si se fijan la incertidumbre aleatoria está bastante concentrada al fondo de la foto bien cercano al horizonte que es donde realmente seguramente los modelos con los datos con que entraron el modelo no eran consistentes las anotaciones era difícil distinguir porque no se ve bien lo que está en el fondo entonces si yo consigo más datos más fotos de la misma distribución donde sigan usando el mismo esquema donde en el fondo no se entiende bien no voy a mejorar esa incertidumbre es realmente aleatoria en cambio del otro lado la incertidumbre epistémica aparece en este caso tiene que ver con este modelo con los datos de entrenamiento y no sé el modelo no entiende lo que sucede abajo del auto que de hecho si se fijan es bastante parecido al error que comitió la salida esperada y la salida obtenida y difieren entonces para poder resolver este problema y por ejemplo ese paper lo que hace es usar un enfoque bayesiano el enfoque bayesiano lo que nos dice es los parámetros del modelo el W los pesos ya no son un número fijo que estimo sino son también variables aleatorias entonces yo empiezo con una creencia que se llama prior sobre esas variables aleatorias que valores tiene chance de tomar W por ejemplo un prior razonable sería que es bastante chico que los pesos no son enormes y después una vez que voy observando los datos uno a uno voy a ir alterando mi distribución a priori y se forma lo que se llama la distribución a posterior en ese caso por ejemplo la linita azul medio que no se ve tan bien es el prior es ancho porque es insertero en cambio a medida que voy teniendo más datos tengo más confianza porque es una distribución mientras más finita más confianza tengo entonces voy actualizando y voy teniendo una estimación mejor de qué valores puedo tomar mis parámetros para el que conozca o le gusta el tema de los modelos gráficos acá está lo mismo escrito en el contexto de un modelo gráfico ¿qué quiere decir eso? ahí arriba está mi peso y lo muestreo de una de una distribución a priori que es cuánto creo que puede llegar a valer los pesos imagínense quizás una normal entonces muestro W una sola vez una vez que lo tengo ya para cada X junto con ese peso W puedo calcular Y pero el cálculo de Y tampoco es determinístico como en una típica red neuronal ¿sí? que al mismo X siempre sale el mismo Y sino que también hay una distribución de probabilidad imagínense si el problema es un problema de regresión ¿sí? que quiero predecir un número esa distribución en general es una normal de varianza fija alrededor de ese número ¿sí? y si es un problema de clasificación que quiero predecir una clase en general es una una Bernoulli si fuera binaria ¿sí? o una multiclase entonces si bueno perdón una cosa más si la parte de arriba esa W que estoy mostrando tiene que ver o se relaciona más con esta incertidumbre epistémica la incerteza sobre los pesos en cambio la parte de abajo una vez que ya tengo un peso fijo eso es la incertidumbre aleatoria entonces yo puedo aplicar la regla de Valles es una cuentita bastante simple intuitiva que lo que me dice es cuánto vale la posterior de W una vez que observé todos los datos cuáles son los valores posibles de los pesos acá tengo un slide con cuentas voy a intentar dos cuentitas voy a intentar motivarla lo más posible así que sepan disculparme pero la joda es que si yo tengo mi distribución a posterior de W o sea ya entiendo observé todos los pesos entrené mi modelo puedo calcular que es lo que me interesa al final del día puedo calcular cuánto vale Y para un nuevo X que es lo que ahí escribí X estrellita entonces lo que hay que hacer es bastante intuitivo es promediar todos los posibles W de acuerdo a mi distribución a posterior que eso puede ser intractable si lo que voy a hacer es sumar sobre realmente todos o en general lo que se hace es tipo una estimación de Monte Carlo o sea muestré un par de W de acuerdo a mi distribución a posterior los promedio y listo y con eso puedo estimar y calcular la probabilidad para un X estrellita nuevo fuera de mi dato de entrenamiento ahora el problema que aparece es que calcular esa posterior es bastante difícil sobre todo por el denominador de la regla de Valles que es una función de partición hay que sumar sobre todo los W todos los X todos los Y se vuelve caótico entonces lo que se suele hacer es se aproxima la distribución posterior eso se llama inferencia vallecida aproximada pero es simplemente agarrar un conjunto de parámetros nuevo hay que ir deeper si supieras al meme se habría puesto uno acá aparece tita que es mi parámetro que parametriza los posibles W entonces parametrizo o para aproximar mi distribución a posterior entonces si hago eso el entrenamiento en este contexto es elegir tita para que realmente minimice cuánto se parecen esas dos cosas o sea cuánto se van a aparecer la distribución posterior y de verdad a la derecha y a la izquierda la que estoy eligiendo y la noción de distancia que uso para el que lo conozca se llama la divergencia de Kullback-Lieber pero tampoco es tan importante en este contexto y si uno desarrolla esa cuenta aparecen dos términos y si bien se ven difíciles son bastante intuitivos si uno los desarrolla el término de la izquierda es el log P de I acuérdense que hay dos escenarios más comunes uno es regresión y otra clasificación si es regresión yo les dije que P es una normal alrededor de una predicción entonces log P de la normal lo que termina quedando es la diferencia al cuadrado del I real y el I que predigo es exactamente el error cuadrático medio que usamos para tener un modelo de regresión y si fuera clasificación lo que aparece es la entropía cruzada que es lo mismo es la función de pérdida más común que usamos para tener una red pero obviamente aparece sumado sobre todo los W con mi distribución a posteriori aproximada y después aparece la derecha otro término que es cuánto se parece mi aproximación contra la prior y si elegimos un prior razonable en general se usa algo tipo una normal termina siendo un término de regovalización común y corriente por ejemplo L2 de mis pesos entonces queda algo súper parecido a tener una red normal con la diferencia de que hay una suma sobre Ws ahí estoy sumando sobre varios pesos posibles es como que tengo muchos modelos a la vez una especie de ensamble entonces mi pregunta es ¿alguien en esta sala alguna vez entrenó una red normal bayesiana? vamos algunas manos y les repregunto ¿alguien en esta sala una vez usó dropout en una red neuronal? bueno casi todos la buena noticia es que si usaron dropout estaban usando de alguna forma una red neuronal bayesiana ¿por qué? ¿qué es dropout? es este concepto para regularizar o para usar para hacer un poco más robusto el entrenamiento de mi red agarro algunas neuronas y las convierto a cero aleatoriamente una probabilidad que a veces sea 0.1 0.2 se puede usar en la capa del medio o se puede usar en la capa inicial ahora las flechitas esto sería una red densa de dos capas las flechitas representan los pesos de mi red W1 W2 por ejemplo entonces gracias a la agrolineal convertir en cero esas neuronas es exactamente lo mismo que convertir en cero las filas de mis matrices ¿sí? entonces podemos reescribir un poquito lo que hace dropout queda el mismo resultado pero la cuenta queda un poco distinta donde estamos aleatoriamente convirtiendo en cero algunas filas de las matrices estas y eso es exactamente lo mismo que lo que yo escribí antes de hacer inferencia bayesiana ¿sí? queda la misma función de pérdida donde en este caso mis parámetros tita es la matriz son los pesos W y las probabilidades de los diferentes otros W son son de acuerdo a borrarle algunas filas a mi matriz entonces la probabilidad de que W sea igual a tita pero con dos filas borradas es no sé 0,1 por 0,1 por 0,9 o sea van apareciendo lo que es la evaluación del dropout entonces como les decía antes si entrenan con dropout realmente lo que están haciendo de inferencia bayesiana ¿de qué sirve esto? de que si bien entrenar es igual predecir no es exactamente igual para predecir cuando ponemos una capa de dropout ¿qué se hace? básicamente se achican todos los pesos un poquito sería se multiplica por 1 menos p digamos la probabilidad de dropout para compensar en valor esperado el efecto de convertir a 0 algunas algunas filas y eso realmente si bien tiene un poco de sentido a la hora de mantener el valor esperado no es tan intuitivo porque es lo mismo achicar todo que agarrar una fila y achicarla entonces lo que propone y lo que tiene sentido teórico si pensamos a dropout como una aplicación de esto es realmente predecir de la forma que yo le dije antes promediando sobre todo los pesos posibles qué quiere decir eso en este contexto y esto se puede hacer con tres líneas de código en este caso sería PyTorch pero entonces es casi igual si tengo mi modelo que tiene dropout adentro y quiero usarlo para hacer para hacer predicciones nuevas con esta técnica primera línea model.train lo que hace es no entrena nada sino que le avisa a todas las capas estocásticas del modelo que por ejemplo dropout que realmente aplique en dropout en general en PyTorch al principio no pone model.oval y hace que se pase este modo de evaluación donde no es estocástico no aplica dropout sino que achica todos los pesos bueno si hago .train no hace eso realmente va a aplicar el dropout siguiente línea lo que hago ahí es copiar mi input 10 veces 20 veces para poder hacer las predicciones de los mismos inputs una cierta cantidad de veces que van a dar outputs distintos justamente porque el proceso no es terminístico y bueno hago una pausa acá ustedes podrían decirme que esto es muy ineficiente porque voy a ser 10, 20 veces más lento a la hora de hacer predicciones pero la realidad es que el costo extra es marginal justamente porque esto en general mi modelo opera en batches sobre todo si ustedes son de una aceleración de hardware es lo mismo predecir 1 que 10 o casi lo mismo entonces no tiene demasiado costo bueno y una vez que tengo el resultado que va a tener el output 10 veces que va a ser distinto lo que puedo hacer es promediarlo y entonces lo que voy a obtener por ejemplo si un modelo de clasificación es una salida que es el promedio la probabilidad de cada clase y va a ser uno esperaría mucho mejor que realmente usar la otra forma que es achicar todos los pesos un poco y no solo puedo calcular el valor esperado el promedio del output sino que también puedo calcular la versión estándar entonces cada la salida ahí de cada clase el puntaje de cada clase de repente tengo un rango tengo un intervalo de confianza ¿se acuerdan de los intervalos de confianza? bueno volvieron los podemos usar también entonces realmente podemos medir y darme cuenta por ejemplo yo podría fijarme si el intervalo más chico la punta inferior de la clase más probable y se empieza a pisar con las otras clases es una buena intuición de que mi modelo no está demasiado seguro sobre esto quiere decir que en algunas evaluaciones del modelo no fue la clase más probable bien otro comentario y otro aprendizaje que nos da estas ideas para para dropout es que pasa en redes recurrentes por muchísimo tiempo la gente no usaba dropout en redes recurrentes tipo el CTM ¿por qué? realmente no funcionaba bien uno pensaba que era porque a lo largo del digamos el gradiente se vuelve una composición de muchas funciones porque tiene que ver con el largo de la secuencia y bueno no funcionaba entonces no lo usaban y lo que nos dice básicamente estas ideas es que el error era que al aplicar el dropout por ejemplo en todas las conexiones que van de un módulo recurrente al siguiente eventualmente se iban convirtiendo en cero todas las capas y entonces se perdía la información o sea si en la primera aplicación de dropout se convertía en cero la primera en la segunda en la tercera en la tercera en la segunda a lo largo de todo ese amplio de apagar algunas neuronas eventualmente no llegaba ninguna información útil al final y los gradientes no fluían bien entonces lo que nos dice esta idea es tenés que aplicar tenés que borrar la misma columna en todos los pasos y eso entonces no vas a tener esa consecuencia de que se van a borrar toda la información y los gradientes van a fluir y con eso realmente funcionó el pariata pasado yo hablé de un modelo de lenguaje que se llama AWD-LSTM que lo de un paper de un investigador que se llama Stephen Merity que usaba esta idea de dropear al mismo en los mismos lugares en todas las posiciones de la red recurrente y con eso realmente conseguí resultados muchísimo muchísimo mejores entonces para aplicar la red recurrente lo que les decía antes evaluar promediar las salidas del modelo eso es igual que en otro contexto de dropout después modificar las mismas posiciones esto es algo que pasa en RNN que no pasaba antes porque no teníamos este concepto de recursión y bueno otra idea que nos da esto es si lo miramos a nivel de la primer capa es que si vamos a borrar palabras que es un tipo de aumentación de datos que se suele hacer hay que borrar todas las veces que aparezca la misma palabra en la secuencia esas son todas ideas que nos da esta teoría que realmente funcionaron muy bien para conseguir mejores resultados en el lenguaje bien les quería mostrar un ejemplito más antes de pasar a las aplicaciones de cómo se manifiesta la incertidumbre y cómo puedo medirla concretamente cómo puedo sacar un número que tiene que ver con la foto esa que vimos antes de segmentación semántica imagínense tres ejemplos voy a evaluar mi modelo de clasificación binaria 10 veces para ver si realmente cuánta confianza tengo en el resultado entonces mi modelo todas las veces dice 100% que sí 100% que sí 100% que sí y así está el final bueno realmente no hay mucha incertidumbre el modelo está seguro qué pasa en cambio si lo que me dice es 50% la segunda vez 50% la tercera vez 50% y así todas entonces el modelo está seguro de que no tiene idea en ese caso y el tercer ejemplo es primera vez me da 100% que sí segunda vez 0% 100% 0% entonces ahí mi modelo está completamente loco o sea no tiene idea de qué proyección hacer entonces fíjense que lo que pasa es que en cada ejemplito en cada muestreo de esos 1, 0, 1, 0 la entropía es 0 ya sea si es una Bernoulli con 100% con 0% siempre 0 pero si promedio todas las salidas del modelo que es lo que yo le sugería antes de repente me queda 50% y eso tiene en vez de entropía 1 entonces la diferencia del promedio es entropía es entropía el promedio es la que nos permite medir ahí es donde aparece la incertidumbre esta epistémica que es la que nos dice este modelo lo sabe pero podría saber más si le das más información bueno acá hay un pedacito de un snippet de código de cómo medir eso no es nada de iluminador simplemente calcular la entropía del promedio y el promedio de las entropías entonces sí para ir cerrando vamos a hablar de algunas aplicaciones voy a mencionar dos la primera es aprendizaje de refuerzo se habló un poquito ayer y en la charla de Bladan sobre ese trade-off de explorar versus explotar y en el framework de reinforcement learning por ejemplo tenemos un agente que empieza parado ahí en el start en la S y quiere llegar a la G de goal y evitar las trampas entonces un framework que permite hacer eso es esto de Epsilon Greedy que le hablaba que es con determinada probabilidad tomar una acción al azar Epsilon y si no tratar de hacer lo que yo crea que sea lo mejor posible bueno pero ese approach es muy ineficiente porque cuando cuando me toca Epsilon explorar voy a probar absolutamente cualquiera de las opciones con mala probabilidad eso con igual probabilidad eso es malo porque para empezar en la vida real no podemos darnos el lujo de hacer eso no podemos con Epsilon probabilidad doblar a la derecha y ver que pasa en total después podemos aprender pero aparte porque es ineficiente porque hay de repente hay algunas acciones sobre las cuales ya tenemos información de que es una acción mala entonces lo que nos conviene hacer es explorar las cosas de las cuales no tenemos certeza si algo yo sé que es bueno no hace falta hacerlo digamos salvo que esté en modo de explotación si sé que es malo con seguridad ¿para qué lo voy a hacer? sobre todo si voy a morir lo que me conviene es tratar de usar ir a hacer las cosas que tienen eso más incertidumbre una forma de hacerlo por ejemplo si alguno laburó en cosas de multiarms tiene que ver con el Thompson sampling es muestrear de ese intervalo de confianza que me da de la salida del modelo entonces voy a hacer la acción que salga mostrada con más probabilidad y de esa forma si algo es muy incertero me va a garantizar que va a salir si algo está muy abajo con mucha certeza nunca va a salir muestreado y nunca lo voy a hacer y la otra aplicación tiene que ver con el active sampling el muestreo activo y que ya se las mencionó al principio eso es lo que nos interesa mucho en ASAP si queremos ser muy eficientes con cómo etiquetamos datos imagínense que quiero hacer un modelo que clasifique los puntos rojos y los azules lo que se puede hacer es como de mentirita hacer de cuenta que tengo algunas anotaciones solamente y ir viendo cómo debería anotar más cosas para converger a una buena región de clasificación lo más rápido posible y ahí está mostrando un ejemplo de cómo se hace en general cuando los modelos son simples por ejemplo relación lineal se hace algo tipo se buscan cosas que están cerca del margen de decisión eso es muy difícil de hacer o no funciona tan bien cuando tenemos un modelo muy complejo donde los los margen de decisión no son una línea sino que son una cosa medio caótica entonces nos puede ayudar de vuelta poder medir la incertidumbre en los diferentes ejemplos que todavía no etiqueté para ir a etiquetar esos mismos y mejorar mi modelo de esa forma hay diferentes formas de hacerlo se suele usar esto que se llama fusiones de adquisición es como un score que me dice cuál es el el siguiente punto que me conviene etiquetar hay varias approaches uno es medir la entropía otro es medir el margen o sea la probabilidad el P más alto que te sale el modelo versus el segundo el más común es este que se llama tasa de variación es la diferencia entre uno y el P más grande de las clases que estoy distinguiendo y de último Bolt es el que se basa en estos métodos que yo les comentaba antes de entropía de promedio versus promedio de entropías si yo estoy calculando de forma estocástica o sea 10, 20 muestras de la clasificación puedo hacer este método y en general acá hay algunos resultados de un paper de Gall del 2017 y la línea que está más arriba es mostrar completamente al azar si se fijan ahí el eje Y es el error y el eje X es la cantidad de datos yo quiero bajar lo más rápido posible entonces si voy dirigiendo al azar que es lo que tenemos que hacer naturalmente para ir etiquetando datos a medida que uno va teniendo bandwidth para poder hacerlo anda mucho peor que poder de golpe usar estas técnicas es cierto que VAL no es la que mejor funciona de todas funcionan muy bien pero en todos estos casos en todo este gráfico se está usando para evaluar el método este de promediar las diferentes salidas del modelo ¿por qué? porque me da salidas muchísimo mejores más precisas a la hora de en un régimen con poquitos datos si cuando tengo poquitos datos es muy común que el modelo diga 100% 0% cuando realmente no tiene idea entonces al promediar esto ya cualquiera de esos métodos suele funcionar bien eso es más o menos todo para resumir y que me gustaría que se queden es que la salida de una red neuronal no necesariamente mide la certeza o no al 100% lo siguiente es que al regularizar de forma estocástica o sea dropout y otros métodos parecidos estamos realmente vallacionizando nuestros modelos y que si conocemos si podemos medir la incertidumbre vamos a poder explorar mejor y nada les dejo algunas referencias más estos son los slides ahí está el link aparte del QR Muevan es una librería muy útil para hacer muestro activo que tiene todas estas funciones de adquisición y no puede probar si ya tiene un dataset etiquetado se puede hacer este truco de ir borrando las etiquetas y ir viendo qué me etiquetaría mi función de adquisición y por último si se quedaron con curiosidad de estos temas les super recomiendo la tesis de Yaringal que varios de los trabajos que mostré o los resultados que mostré son de su tesis está muy bien explicado está buenísimo en general las tesis doctorales están buenas mejores que un paper publicado no sé en Neurips porque suelen tener una intro y un montón de información más copada para ponerse al día con un tema así que nada se les super recomiendo eso es todo preguntas hola capaz que me quedé en la mitad hola hola ¿cómo va? en algún momento dijiste que la red no sabe decir no sé eso es clasificación con opción de rechazo ¿cómo este acercamiento mejora el lograr que la red diga que no sabe? me faltó solamente entender la primera parte de la pregunta en el momento de la charla contaste de que la red neuronal me cuesta decir no sé ok es esto de que cuando realmente no sabe pasa del 0 alguno dice hay una incerteza que no sé entonces eso en clasificación matemática uno lo llama clasificación con opción de rechazo tendría que agregarle la opción de rechazo al clasificador lo cual es nada fácil cambiar el paradigma para que acepte una opción de rechazo entonces lo que me preguntaba es al trabajar con estas incertezas como mejoras el acceso a la opción de rechazo o generas el rechazo perfecto o sea en principio lo que nos va este método es una forma de medir esta incertidumbre al estar promediando entre comillas un montón de modelos que son casi iguales salvo algunos pesos que están apagados entonces lo que podemos hacer es medir por ejemplo la entropía de promedio podemos ver el intervalo de confianza de las predicciones o sea cuántos se parecen y una vez que vos tenés eso está un poco en la regla de negocio de pensar cómo voy a hacer para decidir cuándo no voy a ejecutar mi predicción lo que yo recomendaría hacer es por ejemplo uno puede hacer un análisis de tipo precision recall que en general se suele llevar muy bien con la aplicación y lo que está en riesgo en una cierta caso de uso entonces uno podría decir bueno si quito todos los casos donde mi modelo no está certero ¿cómo afectan esas métricas? y entonces evaluar o sea puedo quitar los que tienen entropía más que X entonces pierdo un poco de esto de precision pierdo un poco de recall etcétera y tomar esa decisión pero no hay un framework así unificado de todo se podría pensarlo es un problema en cada uno de los clasificadores diferentes cambiarle el paradigma para agregar la opción de rechazo es complicado que tenés que hacer un fork en el cual vas a decidir por eso te preguntaba acá si ya lo habían planeado que sea lo naiv para poder utilizar y bueno en el caso de binario en el cual tenés dos opciones y precision recall funciona bien quizás ahí si se va a poner una decisión en el cual este core va a parar bien clasificado y al resto le vamos a agregar la opción de rechazo y alguna la incerteza que estás calculando sería la probabilidad con que la clase de rechazo si he visto ejemplos y en mi experiencia de prueba alguna vez probar agregar una entre comillas clase extra que sería la no sé fuera de tema y en mi experiencia que puede variar no funciona tan bien poder emularlo de esa forma porque en general esas clases son muy heterogéneas muy multimodales entonces no terminan no podés aproximarla bien pero sí entiendo que hay como una necesidad de poder insertarlo más nativamente al framework yo te quería preguntar bueno además con una pregunta que es un un pinchazo si podés hablar un toquecito más de la cuestión de incertidumbre aleatoria y epistémica o sea entiendo la idea básica creo que lo que entendí de lo que contás es esto que vos podés un perro es un labrador con probabilidad 0 o 1 si lo mirás suficientemente de cerca y con las medís lo que necesitas medir pero aún si el labrador el peso la masa muscular cualquier cosa de ese perro es una variable aleatoria con una incertidumbre aleatoria básicamente perdón hasta ahí estamos ¿cómo sigue? pues a veces me imagino que hay como una frontera igual hay que medirlo y tenés una incertidumbre en cómo medís al perro entonces aún la epistémica tiene un ¿sabés como una frontera en un momento donde pasa a ser de una a otra digamos? sí no hay o sea yo lo un poco para tratar de llevar el punto a que se entienda lo discriminé con unas cosas completamente distintas pero hay una superposición y y no solamente es 100% de uno 100% de lo otro obviamente hay están las dos incertidumbres conviviendo no sé bien qué otro ejemplo o sea traté de explicarlo lo mejor posible incluso también hay gente que distingue el universo de la parte aleatoria distingue lo que es el orden de medición de lo otro que es inherente realmente al problema porque son muy distintos y en general lo que sucede también específicamente en Machine Learning es que uno puede jugar con otra dimensión que es agregar features que 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 el problema mejor en ese sentido porque en la en los universos clásicos se suele hablar de la incertidumbre de esta aleatoria como irreducible porque está ahí no te la puedes sacar encima hay un ruido en el proceso no sé como que te diga los como se dice subatómico ahí a la teoría del mundo este pero realmente no es irreducible en ese sentido puedo reducir el error de mi error a la hora de testear y puedo agregar más features pero es bastante difícil llevarlo a cero no sé si te aclaré un poco si no después la seguimos offline ¿qué tal? muy buena la charla tenía una pregunta sobre esto último que también que acabas de comentar que es hay algunos casos donde tus datos no se distribuyen normalmente o tienen una cortosis muy alta son fat tail y ese ruido que vos acabas de comentar es muy difícil de sacar por ejemplo datos financieros nosotros trabajamos con datos financieros y el problema que tenés es ese que no no podés acotar la incertidumbre no sé si conoces o trabajaste alguna vez con algo de eso tratar de acotar la incertidumbre en casos donde es mucho más difícil porque los datos se distribuyen más con un apareto o sí con fat tails no sé si tenés algún comentario si no trabajé con datos financieros así que no sé si estoy lejos de ser el experto para responder sobre ese tema sí sé que hay creo que en una charla un tutorial viernes sobre test probability y algunas herramientas están muy buenas para hacer un poquito más rico la parte del modelado esa incertidumbre aleatoria o sea normalmente cuando hacemos un problema de regresión vamos y enchufamos una normal con varianza fija y eso obviamente es súper limitado entonces test probability te permite en el framework de optimizar parámetros de rendición etcétera meterle no sé también predecir el valor de la varianza o modelarlo como un proceso oceano o otro tipo de cosas que permiten modelar ese ruido de forma mucho más rico y también parametrizarlo incluso entonces a la hora de que tenés un fenómeno sobre todo temporal y hay dependencias temporales yo creo que puede funcionar mucho mejor o sea lo que terminas haciendo es en efecto sacándote de encima el esa limitación de la regresión que es no me acuerdo la palabra oh mío esto o sea algo así de que siempre la varianza es constante a la hora de esa regresión no me acuerdo la palabra no me acuerdo la palabra no me acuerdo la palabra